Amigos bienvenidos a Cocina Sin Mamá edición lunes Porque lunes, lunes de lentejas, lunes de abundancia, lunes de dinero, lunes de amor Hoy voy a hacer una receta que extrañaba Porque hace tiempo no la como y como estoy un poco desnutrida Es que no, pero hoy si la voy a comer igual Hoy día voy a hacer taco taco de lentejas a lo pobre Hoy queremos empezar con fundentes Luego ya hacemos deporte, luego hacemos abdominales Luego la sudamos, pero en verdad antojo es un antojo Y lo voy a hacer, ¿por qué no? Los taco taco se hacen con las sobras que quedaron de guisos y de arroces Pero como yo no tengo nada Entonces voy a hacer todo Voy a hacer lentejas, solamente las voy a hervir Y luego voy a hacer mi arroz Aquí está la prueba, acá va a ser mi arroz Y acá estoy haciendo mis lentejas Para esto ya las remojé desde la mañana Así que se van a hacer en guau Bueno, para hacer un taco taco necesitamos un menjunje Para que salga más sabroso No significa que todo lo mezclen sigas dando Pues hay que hacerlo con amor Te voy a decir los ingredientes para este menjunje Te los voy a anotar porque si los digo me voy a olvidar seguro de alguno Todo eso lo vamos a licuar Listo mi lenteja, listo mi arroz, listo mi menjunje Así que vamos a licuar la mitad de estas lentejas para tener enteras y como purecito Y vamos a empezar con una cucharada de cebolla roja picadita Y una cucharadita chiquitita, un poquitín de ajo molido Y le vamos a poner su cucharada y media de este menjunje maravilloso que hemos hecho Le he agregado como una cucharadita de sal Cuidado con la sal porque se te sale Y le vamos a poner una cucharada de lentejas, las enteritas Y una de la molida Y una de arroz Es dos de menestra por una de arroz Vamos a mezclar todito Mezclamos, mezclamos primero, vamos El taco taco se hace de forma individual para que te salga así como que bien especial Pero bien como para ti Le vamos a poner culantro picadito También lo vamos a integrar Y le vamos poniendo aceite de oliva Su buen chorrín Y vamos dándole la forma que tiene un taco taco Yo lo voy pegando como que al borde de la sartén Y con el aceite que vamos echando se va a ir dorando Va juntando, va moviendo Acá yo ya lo volteé Miren como se va dorando amigos, miren Va directo al plato amigos Vamos a freír nuestro platano Y nuestro huevo porque somos pobres a los pobres Y lo acompañan con su zarza de cebolla así buenazo Ahí estamos Miren, miren que buen lunes Que buen lunes Espero que les haya gustado esta buenazo receta Y nada, nos vemos pronto Mua Mua